Bienvenidos a mi cocina, en esta ocasión vamos a preparar conejo al ajillo, una receta sencilla y fácil de preparar, aquí tenemos un conejo entero, antes de la preparación vamos a limpiar muy bien el conejo, retiramos estas grasas superficiales que se pueden ver fácilmente, lo podemos hacer simplemente tirando con los dedos o nos podemos ayudar con la punta de un cuchillo, de la caja torácica, retiramos membranas, intestinos, vísceras, podemos reservar limpio los órganos como el corazón, el hígado, para echarlos a la preparación, a continuación cortaremos los trozos del conejo según nuestra preferencia, o también podemos comprar el conejo ya troceado, una vez que tenemos el conejo troceado, vamos a lavar muy bien bajo el chorro del agua y terminamos secando con papel absorbente, el conejo es de carne blanca magra, y muy rica en proteínas, baja en grasas, por lo que está recomendada y bien indicada en personas que deben seguir dietas bajas en colesterol y ácido úrico, hay muchas maneras de preparar la carne de conejo, hoy te traigo una receta sencilla y fácil, con pocos ingredientes, vamos a preparar conejo al ajillo, aquí tenemos un conejo entero troceado, que aproximadamente me pesa un kilo y medio, también utilizaremos una buena cantidad de ajos, en este caso tengo 10 dientes de ajos, este ingrediente le da el nombre de conejo al ajillo, también necesitamos medio vaso de vino blanco, tomillo, una hoja de laurel, un poco de perejil fresco picado, sal y pimienta molida, vamos a empezar la receta echando sal a los trozos de conejo, también echamos pimienta molida, frotamos bien los trozos de conejo para que se queden bien impregnados de estos condimentos, a continuación pondremos aceite que cubra el fondo de una cacerola, cuando el aceite esté caliente agregamos los dientes de ajos, utilizamos fuego medio para que no se nos quemen los ajos, cuando estén dorados los retiramos, en este mismo aceite agregamos los trozos de conejo, echamos primero una parte, vamos cambiando de lado para que doren uniformemente por ambos lados iguales, tendremos precaución para que no nos salte el aceite y nos podamos quemar, una vez que han dorado por ambos lados los vamos a ir retirando, y continuamos agregando nuevos trozos de conejo, dejamos que doren por ambos lados, una vez que han dorado le vamos a agregar los trozos que primero habíamos dorado y lo teníamos reservado, también agregamos los ajos que teníamos reservado, un poco de tomillo, agregamos el perejil picado, la hoja de laurel, meneamos la olla para que se mezclen los ingredientes, continuamos agregando el vino, esperamos un par de minutos hasta que evapore el alcohol del vino y por último tapamos y dejamos coser a fuego suave durante 25 minutos, una vez transcurrido el tiempo, el conejo está tierno y tiene un aroma delicioso, con una salsa mezcla del vino y los jugos del propio conejo, servido el delicioso conejo al ajillo, como habéis visto es una receta muy fácil, les animo a prepararlo y no se pierda la siguiente receta, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!